Hablamos con gente, son las iguales que hicimos, tienen un trabado. Bajaron del cerro, pero ahí están. No, y del cerro también pasamos nosotros. Ajá, para bajar. Policía, escucha, tu hijo está en la lucha, esa es la buena. Policía, escucha. Policía, escucha, tu hijo está en la lucha. Policía, escucha, tu hijo está en la lucha. Escucha, tu hijo está en la lucha.